El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Desde el punto de vista psicológico, si bien son importantes los agentes causales de las adicciones, esto es todo lo que tiene que ver con la personalidad, el entorno, la familia, las emociones, los factores hereditarios, cuando tenemos una persona alrededor nuestro en el ámbito laboral, en la familia, un amigo, que está haciendo uso problemático de sustancias, tenemos que hacer foco en sus comportamientos. Eso es lo que nos va a dar a nosotros la certeza de que esta persona está teniendo un problema. Cuando hablamos de comportamientos, hablamos de lo visible, de esas conductas que vemos modificadas en la persona que tiene un consumo problemático de sustancias. Las conductas que vemos modificadas muchas veces tienen que ver con conductas de aislamiento, con conductas evasivas, esa persona que no quiere ir a las reuniones familiares, que evita los encuentros, que evita las conversaciones. También vemos modificados los hábitos de sueño, los hábitos alimenticios, vemos alteraciones en los estados de ánimo y vemos además una conducta normalmente o predominantemente negadora, de negación de su problemática. Y ciertamente también manipuladora en determinados entornos. Es allí cuando tomamos conciencia nosotros de que tenemos a alguien en nuestro entorno que necesita ayuda que vamos a tener que tomar acciones. Las acciones posibles son dos. Las acciones de ayuda y las acciones de acompañamiento. Hablamos de ayuda cuando esa persona todavía no ha iniciado un tratamiento. Tal vez ni siquiera tiene conciencia de tener un problema. Por lo tanto, la ayuda debe ser oportuna. Debemos de saber qué decir, quién es la persona que debe intervenir y de qué manera y en qué momento. Cuando tenemos un vínculo afectivo con la persona va a ser más factible que no se escuchen. Cuando no tenemos un vínculo conflictivo o distante va a ser más posible que no se escuchen. Vamos a tratar de, primero, demostrar confianza. No descalificar, no atacar, no culpabilizar a la persona que está haciendo uso problemático de sustancias. Vamos a tratar de ofrecer nuestra ayuda y tratar de lograr la motivación de la persona. Puede ser que lo logremos, puede ser que no. Hay personas que ni siquiera han llegado al punto de tomar conciencia de estar teniendo un problema. Por lo tanto, en ese sentido debemos ir de manera mucho más gradual y paulatina acercándonos al problema. Cuando intentamos y no logramos ayudar, o sea, es difícil ayudar a quien no quiere recibir ayuda. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es buscar una ayuda para nosotros. Para saber cómo contener, para encontrar la mejor forma de acercarnos al paciente y para ser más exitosos en nuestra búsqueda. Cuando logramos que esta persona acceda a una consulta o a un tratamiento en búsqueda de la rehabilitación, procedemos a nuestra segunda acción, que es el acompañamiento. Hablamos de ayuda y acompañamiento. Ayuda antes del tratamiento y acompañamiento durante la intervención de rehabilitación profesional. En el acompañamiento debemos cuidar la forma de estar cerca del paciente. Tenemos que no ocuparnos de resolver sus problemas, no perseguirlo, no llamarlo constantemente, no estar encima de su rehabilitación, sino acompañar brindando confianza, reforzando sus acciones positivas, reconociendo sus logros. Y siempre que hablemos de reforzamiento, hablemos de reforzamiento emocional, afectivo, nunca reforzamiento material. Estas acciones son las que van a permitir que nuestro entorno pueda acceder a planes de rehabilitación y además podemos contribuir a generar un mejor clima, tanto en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra familia o en nuestro grupo de amigos, donde esté sucediendo el problema del consumo problemático. En Emergencia 1 contamos con recursos humanos y profesionales para asistir tanto al paciente como a su entorno en situación de consumo problemático de sustancias. Pueden contar con nosotros las 24 horas del día y los 365 días del año.